Esto fue lo que aprendí después de sacar un promedio básico en las pruebas de estado Y es que después de un tiempo eso a nadie le importa En momentico todo el mundo está en pruebas de estado y no sé qué Pero ya después de un tiempo a la gente como que le da igual Así que no pienses que si sacarte un puntaje más o menos básico en eso es el fin del mundo o por qué No es eso, ni mucho menos, ni pienses que todo el mundo te va a decir eso siempre De que, ay, esos puntajes que en las pruebas Cuando en realidad no es así, en realidad después de un tiempo eso a nadie le importa Así que si sacarte un puntaje básico hay miles de oportunidades Que no se te destruya la cabeza pensando que eres un fracaso porque realmente no es así No te olvides de seguirme para más valor